Y sabe algo, las victorias nos llevan a celebrar, las derrotas nos llevan a reflexionar. Las victorias nos llevan a celebrar, las derrotas nos llevan a reflexionar. Nunca un médico sabe cuánto cuesta o cuánto vale un paciente hasta que no se le muere el primero. Y cuando se te muere el primero te vas a sentar. ¿Por qué se murió? ¿En qué me equivoqué? Nunca un abogado sabe cuánto cuesta un pleito y cuánto vale. ¿Qué valor tiene hasta que no pierde el primero? ¿Y sabe qué es duro? Que te vayas y te arrastres en el pecado, en lo sucio, en lo bajo, en lo degradante. Y de pronto, después vengas a Dios llorando y dices, Señor, yo vengo a ti a pedirte perdón, Señor. Señor, yo he entendido, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dijo Briseño. Eso te lo dije yo por el Espíritu. Dígase, ¿por qué tenéis o tenías que irte al mundo, arrastrarte para aprender cosas que yo te enseñé desde la Biblia? ¿Por qué? Señor, ahora entiendo que el pecado mata, urta y destruye. Eso lo dice la Biblia, porque tiene escrito el mundo aprender lo que está en la Biblia escrito. ¿Por qué? Y le digo algo. Muchas veces cuando se aprende de la escuela de la vida, es tarde. Cuando se aprendió, es tarde. Se aprendió, pero es tarde cuando se aprendió. Porque puedes hasta perder la vida en la escuela de la vida. A perderla. Perder las oportunidades de Dios. Perder el crecimiento de Dios. Perder el propósito de Dios en la vida. Es tarde, a veces. Por eso cuando Joel, como pastor o su esposa como pastora, me dicen, maestro, tenemos que enseñarle algo, decirle algo, yo me paro firme. Ante un pastor, un hombre con un don ministerial, que me diga, hay cosas, maestro, que le tengo que enseñar, y para que él me diga que me tienen que enseñar, hermano, es que me va a enseñar. Yo me voy a parar firme. Joel, dime. Eso sí. El día que me vas a enseñar algo, invítame a comer. Tú hablando y yo comiendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar surdo a la voz de un hombre como canal que Dios va a usar para enseñarme a mí. Porque es un canal que el Espíritu Santo como agente va a usar para enseñarme a mí. Y lo que él me va a enseñar hoy, me puede evitar una tragedia de mañana. Por eso tú tienes que estar firme, nunca tomar decisiones a la ligera sin consultar con tu pastor. Si ya consultaste con el Espíritu, ya hablaste con Dios, bueno, pues yo voy a mi pastor ahora, porque el Espíritu Santo es quien me enseña, pero el elemento que él va a usar para enseñarme también es mi pastor. Hoy mi maestro, yo lo voy a llamar, voy a hablar con mi pastor, pastor, yo pienso hacer esto, que usted opina, que me dice. Y si tu pastor es un hombre letrado, un hombre que tiene conocimiento de la palabra, que conoce los principios de Dios, te va a dar un consejo acertado, sabio. ¿Aló? Esta creció. Se multiplicó los cafés. Milagro. Milagro se multiplicó el café. Gloria a Dios. ¡Ajá! La vacía. En cuanto a la palabra. Vamos a la palabra. El agente, ¿quién es el agente? El Espíritu Santo. Los elementos son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Oído bien, usted no va a aprender sino... Usted va a aprender a través de esas tres cosas que vienen de Dios. El hecho de que usted aprenda a través de una enfermedad, eso no vino de Dios, eso no lo produjo Dios. Dios se aprovechó de eso para enseñarle, para que usted aprenda. Pero eso no lo produce Dios. El accidente no lo produjo Dios. La palabra, el Espíritu Santo, que es el autor inspirador de la palabra, se va a encargar de dar iluminación de las revelaciones que se consiguen en las Sagradas Escrituras. De allí la importancia de que nosotros personalmente, como creyentes, tengamos una vida disciplinada en la lectura y en el estudio de la palabra. De allí la importancia de que en nuestras congregaciones esté el ejercicio del ministerio de la enseñanza, que es el maestro. De allí la importancia de que nuestros pastores dejen de ser gerentes o dejen de gerencial y le dediquen un poco más de tiempo al estudio, al escudriñar, investigar la palabra y poder tener que darle a un pueblo el pasto fresco, que indica el apacentar del griego bosco, que significa alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, darle abrigo. Eso significa bosco, pastorear. Por eso me llama la atención la posición del apóstol Pedro en cuanto a la palabra cuando digo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Óigame, el ministerio de la palabra. Hechos 6.2, Hechos 6.4. ¿Por qué? Porque se acercaron y le preguntaron a Pedro, Señor, perdóname, pero las viudas, los pobres y los minestrosos están descuidados. Nadie nos está atendiendo. ¿Cuándo vas a tomar cartas en el asunto? Y Pedro dijo, perdón, perdón, perdón. No crean ustedes que yo voy a estar atendiendo pobres, viudas y minestrosos. Dios no me llamó a mí a eso. Busquen ustedes siete hombres llenos del Espíritu Santo que se encarguen de ese asunto. Yo no voy a descuidar el misterio de la palabra ni la oración. Yo voy a orar y estudiar para tenerles que decir a ustedes, los demás que se encarguen de eso. ¿Qué tenemos pastores? Gerenciando. Pastores encargándose de las mesas y no se encarguen de la palabra. Descuidan la palabra. Pastores taxiando. ¿Quién ha visto eso? Un pastor que agarra un taxi desde la mañana hasta la tarde y después cuando va a predicar. ¿Qué le puede decir a la iglesia? ¿Cuánto cuesta? Hoy vamos a hablar, hermano, ¿cuánto cuesta una carrerita desde el Zambira? Esta pan tatarra. Pero a eso que van a hablar, porque ¿qué van a decir si no tienen que decir? ¿O usted cree que esto es producto de qué? ¿Esto me lo da Dios cómo? Taxiando. ¿Cómo me da Dios esto? Estudiando. Escudriñando. Tres, cuatro de la mañana, mientras usted está durmiendo, yo estoy recibiendo las cosas. Orando, buscando. Mientras los gallos canten, el sapo canta y se oyen las sirenas en las nocturnas, yo estoy estudiando, buscando y navegando para después tenerle que venir y decir, ¿qué va a decir usted acá? Y yo le reto. O sea, modestia aparte, hermano, yo no soy la gaseosa, el desierto, la mamá y los pollitos y el alabón perdido. Pero molestia aparte lo digo, busque usted en el mercado algo que hable del ministerio. Vaya, búsquelo. Busque algo, busque un libro, alguien que te desarrolle lo que está desarrollado en mi interés. Esos productos de lo que Dios me ha dado. Del esfuerzo, de apartarme para Dios. Dedicarle tiempo, de dejar de hacer muchas cosas por encerrarme con el Señor. Entonces, necesitamos, señores, palabras. Que usted sea un estudioso de la Escritura. En cuanto a los dones ministeriales, Dios siempre coloca hombres llenos de espíritus, de sabiduría y de autoridad, enteramente capacitados y preparados para poder enseñar a otros. En mi caso, se dio con un excelente maestro, el cual tuve el privilegio de estar a su lado por el periodo de doce años. Para mí fue una escuela en todas las áreas, tanto en el conocimiento de la palabra y con su vida personal. Hubo momentos que fue muy rígido, duro, radical con mi persona por causa de ser un hombre, con unas disciplinas, con un carácter lleno del espíritu, que no se ajustaba al carácter indisciplinado que venía arrastrando mi persona, personalmente yo, arrastrando del mundo. Hubo momentos en que por causa del trato que él me daba, quise renunciar. Hoy en día entiendo lo beneficioso que fue para mí dicho trato. Ahora me ha tocado tratar a otros de la forma que me trataron. Nuestro motivo como ministros disciplinados y entrenados por otros ministerios no es el maltratar, ni golpear, ni herir. Nuestro más grande objetivo es enseñar, capacitar, instruir para perfeccionar. Esto es como un gran maratón donde llegará el momento en que tendremos que entregar la antorcha a otros para continuar con la carrera ministerial. Y esto es lo que estamos haciendo, enseñando a otros a tomar la antorcha para cuando nos toque, cuando llegue el momento de la entrega, no tengan ningún problema para tomarlas, sino que sepan tenerlas, llevarlas con la fe, con la fidelidad en la carrera ministerial y a su vez puedan enseñar a otros de la forma que ellos también fueron enseñados. Mi maestro me envió a hacer algo a Nueva York. Yo no lo hice como él me dijo que lo hiciera. Cuando llegué, cuando llegué a Venezuela, que pisé el aeropuerto, yo tomé mi celular, lo llamé, maestro, pastor, ya llegué, preséntate en mi oficina. Y llegué, me paré en oficinas, de frente, él siempre me decía, cuando él me llamaba Briseño, yo siempre decía, yes sir, él habla perfectamente inglés, yo decía, yes sir, pare firme, me dijo, dame una carta que te dieron a ti para que me entregaras a mí. El pastor, el líder, el líder de allá de Nueva York, le envió una carta conmigo. Y la carta le estaba diciendo todo lo malo que yo hice, o sea, me estaba malimponiendo, yo fui el cartero de mi propia carta. Lo que hizo David con, 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 con Urias. Cuando abrió la carta, leyó, me dijo, ¿sabe lo que dice esta carta? Esto, esto, esto. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te moviste? ¿Qué te pasó? Yo le dije, este, pastor, ¿usted sabe esto? ¿Se acuerda del hermano Pedro? ¿Cuál hermano Pedro? El hermano Pedro que tiene, este, un, 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 un alaqui. Espérate, espérate. Yo le estoy preguntando por el hermano Pedro, te estoy preguntando qué pasó con lo que le mandé a hacer. Bueno, déjame, déjame, déjame explicarte que, que el hermano Pedro tiene culpa. No, el hermano Pedro, no, el hermano, ya, espérate, 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 espérate. Yo no te estoy preguntando por el hermano Pedro. ¿Qué pasó con lo que te mandé a hacer? Porque para meterle la culpa a otro, búsquenlo. ¿Qué te pasó con lo que te mandé a hacer? Mírame la cara, briseño. ¿Qué pasó? Levanta el rostro. ¿Qué pasó? No lo dice, pastor. Mírame la cara. Mírame los ojos. ¿Sabes algo? Que tú y lo que no sirve son dos cosas iguales. Te quitas de mi vista. No te quiero ver. Se me hizo un nudo acá. Y yo, permiso. Sí, te retiras. Y te digo algo, tienes un año en disciplina. No me toques CD, no me toques nada, no me toques libro, tú no me vas a trabajar en el ministerio más, tú no me tocas nada, tú te llegas y te sientas. Un año vas a estar en disciplina. Di la vuelta. Delante de los 15 líderes que trabajaban con él. Me pateó. Me habló duro. Y salí llorando. Y le dije a Dios, Señor, no, no vengo más. Yo no trabajo más y no vengo más que vaya a gritar a su abuela, Señor. No, yo no vengo más. Porque quién es el que está gritando a mí. Voy a bajar, voy a cañarse. Quitando nada. Cuando yo fui ordenado al ministerio, él me dijo esto, Briseño, ¿te acuerdas la vez que te dije que tú lo conocí haciendo cosas iguales? Digo yo, sí. Cuando saliste, hermano, a mí me dolió más lo que te dije que a ti mismo. Le dije a Dios, Señor, si sigo tratando a este hombre, así se me va. Y Dios me dijo, si se va, pierde, si se queda, gana. Me quedé y gané. Mira dónde estoy. Ahora le prediqué. Hace 15 días le prediqué. Primera vez que me voy a ir predicando. Y ese hombre estuvo una hora llorando. Recostado su cabeza en la mesa. Haciéndome predicar. Habían 600 personas. Y le preguntaba a mi esposa Tamarita, esa noción, ese hombre siempre, esa es la noción que ese hombre tiene, ese es José de Diceño. O sea, yo no sé lo que Dios preparó entonces. Pero me quedé. Me quedé.